La mujer es solo, solo Fidel López, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. ¿Escenógrafo y productor? Sí. ¡Ay, qué chulo, sí! Fidel, ¿por qué la Casa de Bernarda Alba? ¿Cuántas veces tú has producido la Casa de Bernarda Alba? No, la primera vez que produzco la Casa de Bernarda Alba y primera vez que produzco una obra de García Lorca. Pero desde hace muchos años tenía esa tarea pendiente junto con María muchas veces, hablado, conversado porque definitivamente es un autor de primera. Sí, claro que sí. Uno de mis favoritos y que sus obras ya, como es el caso de la Casa de Bernarda Alba, se ha convertido en un clásico del teatro moderno, digamos. Y la verdad que llegó el momento de hacerlo y comenzamos a trabajar con eso desde el año pasado. ¿Quiénes están? Mira, la Casa de Bernarda Alba lo primero que necesita es un elenco rigurosamente seleccionado. Sí. Como mencionaban ahorita de las películas, una conversación súper interesante, que tienen esos casts que son los de verdad. Pesos pesados. Y en este momento, el año pasado me decidí, porque al ver en la escena del teatro dominicano una cantidad de actrices jóvenes en edades maduras, pero al igual, con una madurez en su carrera, establecidas. Y digo yo, María, ahora es el momento, porque lo que necesita son ocho mujeres. Y de ahí vino la selección. Está en el papel principal, Elvira Taveras, en el papel de Bernarda, ya te imaginas. Después está Isabel Spencer, en el papel de La Poncia. Está Nileny Dicton, Judith Rodríguez, Elía Abriones, Johanna Rodríguez, Wendy Alba, Paloma Palacios, que son las que completan este elenco de verdad maravilloso. María no actúa, María está dirigiendo. María es la directora general del proyecto. Ella es la que está dirigiendo todas ellas. En el caso de Elvira, compañera de ella desde Nuevo Teatro, en el caso de las demás, casi todas alumnas de ella y de Elvira en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Y entonces eso ayudó mucho a que María hiciera una selección con pinzas de los personajes. Con pinzas de cada uno de sus personajes. De la asignación de los personajes. Viendo ya el resultado final en los ensayos, y ya ensayos generales, sinceramente es algo impresionante lo que logran esas mujeres en escena. Una cosa, Fidel, ¿esa es la versión de María de la casa de Bernarda Alba o es ajustada a la versión original? Ok, la pregunta que tú hiciste de la casa de Bernarda Alba, mucha gente dice, ¿otra vez la casa de Bernarda Alba? Resulta que aquí en el país hace 20 y pico de años que no se hace la casa de Bernarda Alba ajustada al texto y al montaje que Lorca establece en su libreto. Por muchísimas razones no se hacía, se han hecho versiones muy interesantes. Adaptaciones. Adaptaciones, como es el caso del Teatro Mal Educadas de Isabel Spencer, que ella misma está ahora como la poncia, pero ella hizo una versión de Casa de Teatro. Hace pocos años, María hizo de Bernarda Alba en una versión de Patricio León, que todas las hijas eran hombres, que eso hace muchos años se está haciendo internacionalmente. Entonces, ahora estamos haciendo ajustados al texto original. Lo único que se ha eliminado es el voceo español, que no es nuestro lenguaje. Pero esta sería la más fiel a la realidad, a la película real. No. A la versión real, original, perdón. La película ni la he visto completa, pero sí ajustado al texto de Lorca. No se ha hecho ningún tipo de adaptación, ni de época, ni de nada. Pero es que además es un gran clásico y hay una generación que no conoce la puesta en escena de la Casa de Bernarda Alba. Qué bueno que tú lo mencionas. Yo las veces que hago teatro musicales, inclusive como El Hombre de la Mancha, o el caso de Un Trambía llamado Deseo, o en el caso de ahora, yo trato de hacer las versiones originales por eso. Porque vemos muchas versiones y las nuevas generaciones y aún muchas personas no conocen la idea original del autor. Sí, sobre todo en esa parte. Qué es lo que pasa. Porque hay muchas cosas que con adaptación en esta época ya no se entiende. Todo lo que ustedes hablaban de esas madres tan represoras, o sea, eso ha cambiado mucho. Estamos en una obra que Federico García Lorca, bueno, no llegó a verla en escena, porque justo al mes de su última lectura y revisión lo asesinaron. Y muchas de las causas que dicen que llevaron a su asesinato fue parte de este libro, de este texto que está basado en personajes de su pueblo. Estamos hablando de un pequeñísimo... Reconocibles, me imagino. Sí. O sea... Identificables. Completamente. O sea, yo conseguí en España recientemente un libro ya trabajando en la obra que se llama Lorca basado en hechos reales que tiene las fotos de... De cada una de las... De Bernarda. Que era una pariente de él desde el mismo pueblo. Entonces estamos hablando de un pequeñísimo pueblo español. En una época. En 1936. Exacto. ¿En qué año se sitúa? En 1936 que esta señora sobre todo quería mantener el control de su casa por el qué dirán. Exacto. La pregunta, porque estoy buscando aquí en internet y dice ¿El texto es del 36? Sí. ¿O es del 45? El 45 fue la primera vez que se presentó. A él lo asesinaron. El mismo 36. El... O sea, al mes y algo de él hacer la última lectura y todo lo asesinan, el texto se lo envían a la que era su actriz que lo estaba esperando en México y ella en el 45 lo estrenan en Buenos Aires. Ok. Que pasaron varios años. Entonces desde cuando se supone que iba a salir a la primera vez. Tú sabes que yo no había tenido la oportunidad de ver la película y de hecho no había tenido la oportunidad de ver la obra. Yo tampoco he tenido. Yo quiero verla por eso mismo. Pero si tú escuchas estos nombres pero además el propio... Uno, el título. Dos, el texto. Tres, la dirección. Cuatro, la producción. Cinco, el cast. Todo eso es una apuesta segura a muy buen teatro que no se trata de un teatro que hay que ir a apoyar. Ese teatro no necesita apoyo. Hay que ir a disfrutarlo. Ese es un teatro para usted ir a disfrutárselo. Esa palabra de apoyo yo la critico mucho inclusive con los... Patrocinadores. Patrocinadores que la usan no con mala intención. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Yo te estoy ofreciendo un producto de muy buena calidad. Que merece ser consumido, digamos. Y en este caso hemos apostado por eso como tú dices, con todo. O sea, el vestuario que lo hemos... ¿De quién es el vestuario? María y yo. Ok. Hemos hecho... Somos un poco exigentes con eso. María sobre todo. Entonces, nosotros mismos hemos buscado, investigado el vestuario, la utilería. Por ejemplo, en el libro que te dije que conseguí hay unas declaraciones de un pintor amigo de Lorca que era el que le hacía las escenografías. Y él dice que en las últimas lecturas Lorca lo invitó y él describe ahí lo que Lorca le decía de cómo quería la escenografía. ¡Wow! Y así está hecha la escenografía. Muy bien. O sea, que ustedes se han documentado bastante para lograr poner en ese... ¿De cuánto tiempo es la obra? La gente, cuando oye de estas obras que dramas, tragedia, piensa en cosas aburritas, largas. Dos horas y media, tres horas, intermedio. general de ayer, porque la obra tiene tres actos pero no con intermedio. No con intermedio. Son transiciones. Y el ensayo de ayer, que fue un ensayo general, una hora treinta y cinco minutos. Es que no puede ser más. O sea, la obra se va increíblemente rápido. la densidad de la obra no te aguanta más tiempo de ahí. Tú sabes que todo lo que hablaban ahorita de la madre represora y eso, nosotros estudiamos y María analizó y la misma Elvira una serie de capas del personaje. Ah, qué interesante. No puede, o sea, siempre Bernarda es terrible, mala, de todo. Elvira en el personaje ha tomado un poco lo que es una madre con cinco hijas feas, como describen en el texto, en un pequeño pueblo de España, en el treinta y seis. O sea, qué pensaba esa mujer, cómo sufría ella, quizás ella no sabía qué hacer, cómo manejar la situación. Además, su propia historia. Exactamente. Sus miedos. Precisamente, todo eso. tiene otras capas y dentro de la obra hay muchos momentos diferentes, hay inclusive momentos, digamos, divertidos, porque en esa casa hay un grupo de hermanas que terminan con un enfrentamiento terrible, pero al fin y al cabo son hermanas y conviven. Entonces, se ha tratado de analizar un poquito más esas capas de ese personaje de Bernarda, qué hay detrás de toda esa personalidad, de toda esa castración, de todo ese control hacia sus hijas. Entonces... Váyase para su historia. ¿Tú sabes que sería interesante hacerle un genograma a Bernarda Alba? Sí. Es sumamente interesante. Sí. Largo y complejo. En investigación debería ser sumamente interesante caerle atrás al genograma de Bernarda Alba. Y la historia de él, estoy aquí leyendo. Alejandro, bastante interesante. dime. Que la estoy viendo aquí en internet. Uno, se veía bastante, era muy guapo, o sea, Federico García Lorca se veía muy bien. Y estoy viendo una vida muy interesante, o sea, según lo que estoy viendo aquí en internet, su cuervo no ha sido encontrado. No, no. Lorca, mira, fue poeta, uno de los grandes poetas, fue dibujante, músico. Wow. ¿A qué edad lo asesinaron? 38 años. 38 años. 38 años. No tenía 40 años todavía, muy joven. Era muy vivo, pero tocaba dignamente el piano también. Pero que para la época ya era mayor. Sí. Con la expectativa de vida para la época, pero muy productivo. Tuvo mucho a ver con su muerte, que él se ligó mucho con los rojos, o sea, con el comunismo. Aparte de eso, era homosexual. Y todo eso llevó a su asesinato, pero también se han hecho muchos estudios que parte de los que participaron en su asesinato hay de los personajes de la casa de Bernarda Alba. involucrados. Sí, de verdad. Involucrados. Subir a una película. Y también él mismo con su forma de ser y todo y su padre era terrateniente y ahí esos estudios dicen que engañó a mucha gente. En esa época, en esos campos, vivían sobre todo, era un terrateniente que hizo muchos negocios sucios, digamos, con la tierra. En esa época, esa zona vivía mucho del producto de la caña de azúcar y él también influyó en negocios en eso que él manejaba y se enriqueció de cierta manera y muchos lo interpretan también en parte como una venganza hacia él. Una retaliación. Porque en el libro mencionan qué mejor manera de vengarse que con la joya de la corona, la joya de la familia que era loca y teniendo razones porque lo acusaban de comunismo, lo acusaban también por homosexual. Liberalista. Es un contra. Sí, porque él mismo decía que él no era comunista. O sea, él era como un extraterrestre de esa época. Revolucionario. Él no encajaba en esa sociedad y en ese pueblo tan pequeño. él estuvo mucho tiempo en Madrid y es íntimo amigo de Dalí y de toda esa generación. Ligero detalle. Entonces, tenía, era amigo de Falla, Federico García, que era un pianista extraordinario. En la obra usamos música de él, de Falla, por ejemplo, una canción muy conocida, La Tarara. La Tarara, sí, La Tarara no. Eso es de Federico García. Ah, sí. Sí. Bueno. Entonces, a mí me emociona mucho este clásico. Mañana. Sí, el estreno es mañana, viernes 5. Estamos 5 y 6, 12 y 13 en la Sala Manuel Rueda de las Escuelas de Bellas Artes, eso es en el Parque Iberoamérica. Que esa sala está súper bien. Ay, señores, demasiado bien esa sala, cómodísima. Qué cómodo el parqueo. Una cosa, llévese una mantita porque el aire es muy frío. Yo tuve muchas contras porque me insistían que Bellas Artes, que la Sala Rabelo es muy pequeña, la Sala Principal del Teatro es muy grande. Es muy grande. Y yo insistía en esa sala y cuando vean el montaje van a ver por qué, porque quería... Yo la siento más cercana. Me voy a dar un poco ese realismo y eso y me ayudó mucho el espacio. Ah, qué chulo. De verdad. Y uno que no tiene que ir tan formal a esa sala. Las boletas a la venta. Las boletas están a la venta en WEPA Tickets, en Fundación Sinfonía y en Club de Lectores del Distintiario. Y si hay disponibles que no estoy seguro, se estarán a la venta en la misma boletería del teatro viernes y sábado. O sea, tú no sabes qué tal. Qué bueno. Tú sabes que... Qué bueno saber que no estás seguro. Es una magnífica noticia. porque lo que está ocurriendo con el teatro, sobre todo porque tú no tienes tan frecuentemente la oportunidad de ver ese crew. Tú no tienes la oportunidad de ver ese casting actuando juntas al mismo tiempo por un tema de coordinación de agendas y de lo demás. Y hay de todas generaciones de diferentes estilos de teatro. Y un clásico de esa magnitud es muy interesante. Bueno, gracias a Fidel López. Hablamos de la Casa de Bernarda Alba. Estrena mañana y estará viernes y sábado. Sábado y el fin de semana próximo también. Vámonos un momento a publicidad. Cuando regresemos de publicidad, este tema es bueno. Este tema es femenino, 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 no llame que usted no tiene nada que opinar. No, usted no sabe de eso. Usted no sabe de eso. Por más que usted quiera. Fernanda, haz calma. Usted no sabe de eso porque tú sabes de qué nosotros vamos a hablar. Vamos a hablar de la toalla sanitaria. ¡Uy! ¡Uy! Solo...